...todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar. No te molestes en salir. Tienda de Mascotas Fan te lo lleva a tu casa sin cargo. Llámanos al teléfono 03-402-1544-4169. Te esperamos en René Favaloro 946, justo en frente del Club Rosario Central. Para volar no necesitas dos alas, necesitas dos ruedas. CZ Motos. Un espacio exclusivo para tu moto. Repuestos. Accesorios. CZ Motos. Calidad en marcas. Asesoramiento integral. CZ Motos. Libertad 652. Arroyo seco. Descubrí el nuevo Mondeo en Georgie. Dos versiones. Nafta con motor EcoBoost 2.0 de 240 CV. E híbrido con motor eléctrico sincrónico. Sistema de mantenimiento de carril. Asistente de precolisión con detección de peatones. 10 airbags. Conectividad total. Consultanos por WhatsApp. 341-680-2020. Georgie. Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. Lumar Automotores. No lo pienses más. Tu próximo auto está en Lumar Automotores. Cero kilómetros de todas las marcas. Financiación. Usados seleccionados. Gestoría del automotor. Atención personalizada. Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón. Arroyo seco. 3402-521-17. 3402-5496-83. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Gemoterapia. Reiki. Péndulo egipcio. Tamiana. Realización de talleres con break. Apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontranos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al 3402-15505-907. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento. Llegate a Dietética Vida Sana y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio. Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana, San Martín 551, en pleno centro de la ciudad. Vas a encontrar de todo para tu vida sana. Ingeniero civil Horacio García. Proyecto, ejecución y gestión de loteos. Estudios de factibilidad de desarrollos, estudios hídricos, gestiones provinciales y municipales, proyectos y ejecución de obras. Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos desde el análisis de factibilidad hasta la finalización de todas las obras. Horacio García. Amplia experiencia en obras de infraestructura urbana. Colón 671, en Arroyo Seco. Teléfono 03402-53-3096. Horacio García, arroba gmail.com. Ahora Matafuegos Bertani. Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo. Kits reglamentarios, botiquines, balizas, chalecos reflectivos. Y para tu hogar, todo para el asador. Parrilleros a gas y a carbón. Hornos piseros y eléctricos. Ollas y cacerolas de aluminio, línea reforzada. Mecheros para discos de arado y planchetas. También mecheros industriales. Cuchillería artesanal. Tablas con accesorios para regalo. Visita Matafuegos Bertani. Y sorprendete con muchas cosas más. San Martín 1082, en Arroyo Seco. Granja, roticería y pollería, Dani y Mateo. Independencia y Carlos Gardel. Además, sumamos servicio para cualquier evento. Mejoramos cualquier presupuesto. Granja, roticería y pollería, Dani y Mateo. Independencia y Carlos Gardel. Contacto 336-427-6229. En Cotillón Gloria, encontrás todo para tu fiesta. Repostería, descartables, personajes, gorros para graduados y eventos. Cotillón para fiestas, banderines de tela, globos de números y letras. Y fiesta coqueta, te personaliza el cumple con sus diseños originales. Cotillón Gloria, llama al teléfono 0-3-4-0-2-155-20-06-77. O vení a Cardoso 277 y llenate de alegría. Si tenés un Etios, Hilux, SW4 o Corolla, modelo 2002 al 2017, puede estar alcanzado por una campaña de revisión de Airbag. Acercate del 10 al 13 de marzo a la estación de servicio Acción, de Avenida Sabio y Cochabamba en San Nicolás. Y hacé la revisión gratuita. Guinza, concesionario Toyota de Rosario y la región. Consultanos al 336-421-72. Inspección a ser realizada sobre vehículo que correspondiera a realizar la campaña especial de servicio comercializado en la República Argentina. En caso de ser necesaria la reparación, la misma es gratuita. Crecemos juntos. Británica Salud. Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana. Excelencia médica. Para más información, ingresá a británicasalud.com.ar Británica Salud. Crecemos juntos. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías, 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 baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM. El mejor servicio de la zona. René Favaloro 946. Arroyo Seco. Santa Fe. Justo enfrente del Club Rosario Central. Electromax. Insumos eléctricos. Tecnología en aplicaciones LED. Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado. Lo nuevo en iluminación. Variedad en ventiladores de techo. Venta de generadores. Electromax. Asesoramiento técnico. Roberto Leonetti. René Favaloro 455. Arroyo Seco. Consultas al 430-365. 0-3-4-0-2-154-154-154-49. Electromax. Toda la tecnología en un solo lugar. Hay un equipo que cuando más la necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. En Arroyo Seco. Cristian Acosta. Productor de Seguros. Belgrano 752. Teléfono 03402-155-42-586. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9. Radio Extremo 106.9. Transmitiendo desde Galería San Jorge. San Martín 475. Local 22. Radio Extremo 106.9. Radio Extremo 106.9. Qué bueno es poder escuchar la radio. Qué bueno es poder informarse bien. Qué lindo es escuchar buenas noticias. Disfrutar buena música también. En dos y pico, dos y pico, dos y pico, dos y pico. Bienvenidos, muy buenos días. Buen martes para todos. Arrancamos nuevamente otro dos y pico por Radio Extremo 106.9. La propuesta informativa de esta FM que se queda hasta las 12 del mediodía. Como siempre, nos podemos acompañar, podemos tomar algunos mates, ustedes de aquel lado, nosotros de este lado, cada uno con su mate, ¿no? Ya empezó esto de no compartir, lamentablemente, hasta que, bueno, pasemos todo este periodo. Lo cierto es que la idea es que nos acompañemos de todos modos escuchándonos, que usted se pueda contactar con nosotros, marcando el 421 553, y si no, que nos deje un mensaje en el 155 29 601. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, en esta semana rara, ¿no? Muy rara. Histórica también. Sí, totalmente. Donde la gente está, y esto hay que decirlo, muy atemorizada. Sí, un poco también, si uno mira los medios nacionales y algunos canales de noticias en particular, las 24 horas, ¿no? Hablando del tema, entiendo que en algún punto sirve para tomar conciencia, para saber cómo actuar ante una pandemia como la que está llegando, ya llegó a la Argentina, y la que, bueno, tiene que ir a todo el mundo. Así que uno entiende esa situación, pero también, por otro lado, ayer me llegaban mensajes, digo, cuando se empieza a confundir todo, y en eso, no sé si uno a lo mejor se expresa mal o la gente no entiende, pero ya nos han llegado algunos audios donde escuché en el programa, en Radio Extremo, que tal persona o que hay alguien que vino de afuera, que el intendente dijo que en Dinamarca, ¿no? Hay que tener un poco de precaución también. Y hoy, más que nada con el tema de las redes y los grupos de WhatsApp, que enseguida se viraliza y, bueno, me han llegado mensajes de familiares, de amigos, que, bueno, obviamente, cuando nombran el programa, nombran la radio, enseguida te ubican para escuchar de primera mano qué pasó, ¿no? Justo con la conferencia de prensa que dio ayer el intendente y los funcionarios. Exacto, un decreto que fue firmado por el intendente y todos sus secretarios en horas del mediodía, y después de una reunión que presidió el propio ESPER, pero al que estuvieron invitadas todas las autoridades en cuanto al Ejecutivo, en cuanto al Consejo Deliberante que participó en pleno, y también a los referentes de salud, en este caso, comandada esa reunión por el doctor Silvestre Mendoza, director del Hospital Número 50, y el doctor Damián Caballero, nuestro secretario de Salud. Y después sí, tuvimos la posibilidad de acceder al decreto, al decreto número 161 del 2020, en donde establece una serie de pautas a seguir, entre ellas, habíamos adelantado ayer, una de las más impactantes, sobre todo, para lo que tiene que ver el movimiento económico, que va a afectar seguramente a algunos empresarios de la ciudad, y también, por supuesto, a sus empleados, sus proveedores, y bueno, todo lo que esto conlleva, una gran cadena, pero si quiere, leemos algunos artículos en un minuto. Sí, no, decir que ayer fue lunes, ¿no? Que, digamos, recién se va a sentir este impacto viernes, abogado y domingo, que es cuando Arroyo Llego tiene noche, y cuando se empieza a movilizar, ¿no?, el centro de la ciudad. Pero vamos a escuchar este audio, para aclarar lo que dijo ayer Esper, si te parece, Mayra, que estuviste en la convención de la prensa, así despegamos cualquier duda, y bueno, creo que también aclaramos un poco el tema, ¿no? Pico, no, lo que ni se... Chicas, me acaban de avisar de que en la radio de Pico estuvo hablando el intendente, y dijo que el problema fue de que la semana pasada estuvo en Arroyo Seco una persona de Dinamarca que vino de visita y anduvo por todo el pueblo como si nada. La chica tiene coronavirus, así que ahora van, o sea, ya está aislada la familia, pero el tema es que anduvo por todos lados, o sea que ahora la familia que recibió este familiar de Dinamarca está en cuarentena, pero después de que se movieron juntos por todo el pueblo, básicamente. No, no es correcto, no es correcto lo que escuchó la oyente. Sí, el intendente mencionó el caso de una chica que tiene aproximadamente 30 años, porque anoche estuvimos averiguando un poquito más con el doctor Mendoza, que está siendo, obviamente, tiene un seguimiento detrás, está a muy pocos días de cumplir sus 14 días de aislamiento, y que también la gente a la cual visitó está siendo controlada por los referentes de salud. No obstante, no tiene coronavirus, eso no es correcto. Después, más tarde, vamos a ver si establecemos comunicación con el doctor Mendoza, en eso habíamos quedado, sabemos que está, obviamente, muy atareado, con muchas llamadas, al igual que todos los médicos de la ciudad, los profesionales de la salud, pero bueno, para que él lo pueda aclarar, incluso en nuestra radio. Sí, es una persona muy joven, una mujer, que estuvo de visitas por Arroyo Seco, hasta donde sé, ella en realidad tiene domicilio en Misiones, pero sí estuvo de visita en un barrio de la ciudad, que no se mencionó para no causar todavía más pánico. Hola, Flor, te aviso que te pueden comunicar que Caritas también va a permanecer cerrada hasta el 31, que la gente no se acerque con ropa, porque realmente es un peligro también ir buscando ropa y todo eso. Así que, bueno, si lo pueden comunicar, gracias. Bueno, Estela, Estela de Caritas, también comunicando esta situación, pero, bueno, vamos a escuchar esta conferencia de prensa, ¿qué te parece? Sí, bueno, esto sucedía después de la reunión, en donde, bueno, estuvimos allí con Melissa Giancrisos, estamos trabajando, los que hablan son el doctor Silvestre Mendoza y el doctor Damián Caballero, haciendo una síntesis de lo que fue este encuentro ayer en la sala aposta de San Martín. El doctor Silvestre recién acaba de concluir la reunión que se llevó adelante en la municipalidad con distintos médicos y los concejales. Bueno, ¿cuál fue la conclusión de la reunión? ¿A qué medidas se llegaron que se van a tomar a partir de hoy desde la municipalidad? Bien, el objetivo principal de esta reunión, junto con todos los médicos, ya sea del público y del privado, fue tratar de protocolizarnos y tratar de armar un comité de crisis en donde estuvimos reunidos para poder ver cuáles son las áreas, las distintas áreas afectadas. Dentro de ese comité de crisis va a estar afectado defensa civil, bomberos, la parte religiosa, la parte de las escuelas, clubes, distintos representantes de cada área y también incluso representantes de municipalidad y representantes del consejo municipal. Entonces, desde ahí vamos a poder organizarnos y formar un comité en donde este comité de crisis va a trabajar exclusivamente para nuestra ciudad, en donde va a tener distintas reuniones en la semana. Una vez por semana se va a reunir y ver y modificar ciertas cosas y protocolos que se van a ir tomando, porque ya sabemos que todo esto que está pasando con el tema de esta pandemia es algo dinámico y vamos a formar parte del comité de crisis asesor hacia el Ejecutivo y hacia el Consejo Municipal para poder tomar como fin distintas decisiones para poder solventar y mejorar la salud de nuestra población y poder cuidar la salud de nuestra población. Ese es el objetivo fundamental y primordial. Hoy el Ejecutivo, esta mañana, desde muy temprano, nos hizo reunir, hizo reunir a todo el gabinete y estuve acompañando yo al gabinete para poder tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que decretó nuestro presidente Fernández, en donde se estuvo trabajando para dar hoy conocimiento a toda la población del nuevo decreto que se va a hacer, donde va a ser un poco mayor el cierre de ciertas instituciones en nuestra ciudad. Así que lo que tenemos acá en claro y que tenemos que llevarle a la población es que estamos en una fase de contención en donde vamos a tratar de que esta enfermedad no se siga propagando y que tratemos entre todos. Esto es algo solidario para toda la población. Nos tenemos que cuidar todos para que esto no aparezcan nuevos casos que van a aparecer igual, pero que tengan en claro que no es lo mismo que Arroyo Seco tenga 10.000 personas infectadas que tenga en 15 días y no tener 10.000 personas infectadas en 6 meses. Que lo podemos tener esos 10.000 casos, pero no es lo mismo tenerlo en un periodo largo de tiempo que en un periodo corto donde no llegue a colapsar a nuestra población. Es importante que acá no tenemos hoy una circulación viral activa, no tenemos ningún caso activo, sí tenemos gente en cuarentena y por favor le pedimos a la población que aquellos que hayan venido de viaje y tienen que hacer la cuarentena, por favor realicen la cuarentena en su domicilio y se aíslen de su familia y de las demás personas. Eso es algo que tenemos que concientizarnos entre todos, debemos respetarlo y no nos estamos cuidando solamente nosotros que estamos cuidando a nuestra población, es fundamental. Y aquellos ciudadanos que sepan que hay alguien que no quiere cumplir con la cuarentena tiene todo su derecho para denunciarlo, o en el consejo, o en la municipalidad, o en la Secretaría de Salud, o directamente a la comisaría. Eso es fundamental que nos vayamos cuidando entre todos, esto es una cuestión de todos y debemos concientizarnos. Después, todo lo que dice el protocolo del lavado de manos, la higiene personal y el contacto que tenemos que tener con las distintas personas, eso no ha cambiado absolutamente nada, pero bueno, hasta ahora, hasta el 31 de marzo, que vamos a estar sin clases, si vamos a estar sin clases, vamos a tratar de mantenernos en cada uno de sus hogares y que a todos nos quede bien en claro que esto no son vacaciones. Nos cuidamos entre todos, nos quedamos en los hogares y tratamos de no realizar reuniones. Por lo que nuestro intendente dijo, se van a cerrar los bares, a partir de apenas salga el decreto, se cierran los bares, se cierran los gimnasios, natatorios, y todo donde haya acúmulo de gente, también se va a tener en cuenta en los supermercados, porque la gente debe comprar para poder solventar su necesidad, en donde se va a restringir el ingreso y le pedimos a la población que si hay restricción de ingreso hacia los supermercados, que respeten el nivel de distancia por si están afuera esperando, que debe haber dos metros entre persona y persona, si alguien tiene fiebre o algún síntoma que no vaya al supermercado o que no se acerque al lugar donde hay mucha circulación y aquellas empresas o instituciones privadas en donde se mejoró también la frecuencia de limpieza de las distintas empresas, incluso la municipalidad, y donde hay muchas oficinas o donde hay ciertos lugares en donde hay mucho flujo de empleados, también cada uno tratamos de que se quede en sus oficinas, que la comunicación sea vía telefónica y que ayude cada uno con la limpieza y la higiene personal de cada uno. Desde el hospital estuvimos protocolizando junto con Damián en el hospital y ya mañana vamos a entrar con el centro de salud. Bueno, ahí escuchábamos esta nota que hacíamos en vivo a través del portal Extremo Diario, bueno, con nuestra compañera Melissa Gengrizóstomo, bueno, el doctor Silvestre Mendoza, director del hospital, hablando un poco de lo que ya uno escucha en todos los medios, pero bueno, vale la pena repasarlo, nunca está de más. Así que, bueno, para tener en cuenta. Algo importante, bueno, sabemos que si usted tiene algún tipo de síntoma no vaya al efector, ni público ni privado, la consulta se hace telefónicamente. Esto no significa que usted tenga que colapsar los números de emergencia, porque ¿qué pasa? Si usamos los números de emergencia de forma indebida vamos a tener un serio problema, y ya está sucediendo, ¿no? Hay gente que por ahí siente que tiene, no sé, síntomas como que va a estar resfriado, es solamente un resfrío común y corriente, no hace falta ni llamar al 107, ni llamar al 911. Simplemente trate de resguardarse y vemos qué va pasando. Pero no es conveniente salir de casa si tenemos síntomas. Esto nos recalcaba también el doctor Silvestre anoche cuando estuvimos hablando. Es importante esto, no salir de casa, simplemente hacer lo que es la consulta telefónica, ya sea con el médico de cabecera, y sí llaman en todo caso al 107 si es realmente una emergencia. No usar los teléfonos disponibles, ya sea el 100, 103, 107, el que fuera, para, digamos, alguna consulta tonta, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Porque ya está pasando. Les quiero contar que, bueno, uno tiene mucha gente conocida, y me llegan mensajes de amigos, de gente que uno conoce de otra actividad, con nombre y apellido. Tal persona vino de España, aquel vino de Italia. Bueno, yo paso todo el reclamo, se lo paso a Sebastián Gione. Y en todos los casos ya, la municipalidad ha tomado alguna medida, ¿no? Bueno, hay gente que está siendo controlada, pasa la guardia urbana para que, bueno, hagan la cuarentena. También nos decían del matrimonio lucente, ¿no? De la clínica, tanto el doctor Carlos Lucente como su esposa, que vinieron hace poco tiempo del exterior. Por lo que nos cuentan, hablamos con el hijo, vino ya hace varios días, y no vino de un país con riesgo, por eso están trabajando. Yo creo que gente profesional no se va a arriesgar a... No, me parece que... Pero bueno, también en esta psicosis que hay, uno ve, dice, che, vino... Nos pasaba también con... Bueno, con Angélica, Sanqueta, el viernes, que ella vino mucho antes de... Digamos, de que se dispare esta situación y que se declare la cuarentena o para la gente que vino del exterior. Y bueno, por ahí la gente que no sabe de dónde viene, cuándo vino, de dónde estuvo, se empieza como a poner, viste, paranoica. Te ve en la calle, te ve que vas a la escuela. Bueno, en todos los casos, le decimos a la gente que todos los casos que nos han pasado los hemos remitido a la municipalidad para que ellos se encarguen porque tienen un listado ellos. Además está el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, viendo de qué manera se puede controlar la gente que vino y no cumple. Que la mayoría lo hace, todo el mundo cumple. Pero bueno, por ahí puede haber alguno que no. Sí, también nos llegaba algún mensaje de la localidad de Uranga donde no sabían dónde denunciar, nos comentaban también de una persona que sería titular de una empresa importante que había llegado hace poquitos días y no estaba cumpliendo con la cuarentena. En este caso, lo que le decíamos a esta persona era que obviamente cumpla con este consejo de denunciar, en todo caso, ante la comisaría que tenga más cercana o bien transmitirle esto a las autoridades sanitarias o a las autoridades del pueblo. Pero sí nos mandó varios mensajes preocupados porque decía está haciendo vida normal, hace un par de días que llegó, me gustaría saber cómo tengo que hacer para denunciar la situación. No, digamos, no es contra la persona sino contra la irresponsabilidad de este empresario que seguramente sabe lo que está pasando porque nadie está ajeno pero que no estaba cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Así que un poco eso planteaba este hombre que no se escribía desde la localidad vecina. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? En este día martes, tranquilo, al menos, muy, bastante, sin clases, sin actividad pública ni municipales, bueno, no sé, el consejo, no sé si sesiones igual hoy. hoy hay sesiones. Así que bueno, pero bien, escuchando un poco lo que decía Pico y estas cuestiones de encontrarte con el vecino, no sabés cuándo regresó, que tampoco por ahí, me parece, tiene que más que nada con el compromiso personal, ¿no? O responsabilidad. No, no, el tema es... En el caso que corresponda. Claro, porque hay gente que vino antes de toda esta situación. Claro, cuando no estaba todavía ese protocolo. ¿Quién va a querer exponerse al contagio? Nadie, ¿no? No, no, seguro. Pero bueno, entiendo que hay una situación de miedo y bueno, en muchos de los casos me enteré que me dijeron que vino y que fue a trabajar igual, ¿viste? Claro. ¿Qué pasa? Y los audios son peligrosos, ¿no? Porque ayer... Sí, se viralizan en situaciones. Claro, claro. En la Municipalidad de San Lorenzo un amigo y él está en un área donde reciben del Ministerio del Interior la notificación del que ingresa al país y es de San Lorenzo. No sé si acá la Municipalidad igual recibe del Ministerio del Interior. También, también. Pero yo, por ejemplo, son informados, me decía, porque tienen esa particularidad. Se informan y la Municipalidad con la Guardia Urbana hace un control, pasa permanentemente por el domicilio para ver si se cumple con la cobrantela. Creo que, digamos, una persona normal cumple, ¿no? No creo que... No hace falta que vaya la Policía. Pero bueno, entiendo que la gente por ahí ante una situación tenga este miedo. Che, mirá, vinieron, por ejemplo, en el caso de Lucente me decían, vino de un país que no tiene riesgo. Lo mismo Pastinante, el otro Pastinante que mandó un comunicado diciendo, vengo de un país donde no estaba el riesgo, vengo en tal fecha, o sea, aclarando por la situación, digo, para que no se genere todo esto un caos. Comentando que también en el día de ayer se sumaron dos países como Brasil y Chile que en el día domingo o de la semana pasada del día jueves cuando habló el presidente no estaban dentro de los cinco países como zona de riesgo. Bueno, eso ya complica porque hay mucha gente que fue a Brasil de vacaciones y que está volviendo porque volvió hace poco, ya es un poco más complicado. Pero bueno, abarca un poco más. Vamos a cumplir con Santelmo que está cerrado porque la gente no nos pregunta pero tiene delivery por eso tenemos acá al socio que viene a tomar el café Fabián Mataza está cerrado el bar no se puede estar adentro pero si uno está en su casa en el trabajo te lleva el café el mejor café de la ciudad a tu domicilio. Santelmo el primer café del día el aperitivo de la tarde con tus amigos con el copetín de la muni Santelmo un lugar para ocasiones especiales Santelmo Bien Nuestro Galería San Jorge Local 3 Pídala Se entendió ¿Se entendió qué? Te pido la puli y la muni vamos a compartir este audio que nos manda la municipalidad bueno en torno a lo que estamos hablando ¿no? El coronavirus Desde la municipalidad en Terroso Seco le informamos a nuestra población que debido a la situación mundial por la pandemia del coronavirus resulta de vital importancia que nos aboquemos a reducir la propagación del virus por eso recomendamos a nuestros vecinos y vecinas permanecer en sus casas y no asistir a espacios públicos Cuidemos nuestra salud y la de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas Bueno Ahí está Bueno Déjame un comentario después Bueno después les leo preme Bueno para cerrar un poquito por ahora el tema ¿no? y después seguir hablando de esto quería leer algunos artículos del decreto que se firmó en el día de ayer el decreto número 1061 perdón 161 de 2020 entre estos artículos tiene varios son 23 en realidad son muchísimos pero los más importantes bueno nos habla otra vez de la suspensión de los espectáculos públicos y demás eventos con concurrencia masiva en lugares abiertos o cerrados también nos habla de que están suspendidos todos los actos de gobierno incluso con concurrencia masiva se dispuso el cierre preventivo de todo centro maternal jardín maternal gimnasio natatorio pelotero sedes sociales de los clubes centros culturales centros también que convoquen a mucha gente lo cierto es que entre esos artículos también menciona el cierre de talleres artísticos culturales privados bares y restaurantes confiterías bailables cafeterías bares localizados en los comercios o shops estaciones de servicio institutos de idiomas dentro de lo que es el distrito de arroyo seco lo que si establece con respecto a los bares y restaurantes es que pueden permanecer abiertos respecto al servicio de delivery a domicilio que ayer estuvimos también tocando este tema y en el caso de los comercios o shops también podrán permanecer abiertos como kiosco pero sin tener gente adentro se acostumbra a esto que uno va a tomar el café a compartir una mesa no se puede hacer está prohibido también se dispuso la suspensión del alquiler de casas particulares con fines de realización de fiestas privadas otro de los temas que también nos preguntaban se combina los geriátricos habilitados a la restricción al máximo de lo posible de visitas de terceras personas ajenas al mismo extremando los cuidados de higiene y salubridad de los adultos mayores que están alojados en estos hogares también se dispuso la desinfección continua de vehículos afectados al servicio de remises cuya habilitación dependa del municipio otro cierre preventivo que se dispuso es del centro de cuidado infantil que sabemos que funciona en la independencia en 1400 bueno allí también solamente van a recibir asistencia del personal al lugar con trabajo de finalidad obviamente que tenga que ver con preparar cuestiones hasta que esto pase de alguna manera otro tema importante se combinan las agencias de cobro y pago a tomar medidas necesarias para disponer el ingreso de a dos personas por caja realizando la cola en el acceso a la vereda o a la calle se entiende esto ¿no? guardando el distanciamiento entre los asistentes del mismo otro de los artículos establece la solicitud de colaboración de autoridades migratorias nacionales y de prefectura a los fines de resguardar la seguridad y salubridad en los puertos privados existentes en la jurisdicción restringiendo el acceso a tierra de aquellos navegantes que vengan por supuesto del extranjero en su artículo 11 también este decreto dispone combinar a los locales de ropa y boutiques a restringir el acceso a los mismos a un máximo de no más de tres personas por vez también nos habla de los supermercados hipermercados mercados dentro de lo que es el distrito de nuestra ciudad en donde se restringe el acceso masivo de los mismos realizando la cola en donde se restringe